hola amigos feliz año para todos y arrancamos este nuevo 2020 con esta receta maravillosa es quesillo y es súper fácil y con pocos ingredientes así que no te pierdas esta receta besos y abrazos para todos y un feliz y próspero año lleno de bendiciones comenzamos de esta manera vamos a hacer lo que es el caramelo del fondo de nuestro quesillo para esto vamos a utilizar una taza de azúcar y media taza de agua recuerda que todos los ingredientes quedan aquí debajo del vídeo en la cajita de descripciones esto se va al fuego mientras tanto una vez que tenemos el caramelo en el fuego lo que vamos a hacer es agregar en la licuadora cinco huevos una lata de leche condensada y en esa misma lata le vamos a colocar leche o sea la misma cantidad de leche condensada vamos a colocarle leche la misma cantidad la llenan hasta el tope seguidamente esto le vamos a agregar media cucharadita de esencia de vainilla y también le vamos a agregar un toque especial que es el ron yo le voy a agregar tres cucharadas recuerden que todos los ingredientes debajo del vídeo en la cajita de descripciones y luego de que tenemos todo en la licuadora vamos a proceder a batirlos a licuarlos por aproximadamente 40 segundos más o menos hasta que todo esté bien mezclado una vez que ya tenemos todo bien mezclado lo apartamos y lo dejamos allí y vemos el caramelo cómo nos va y de esta manera tiene que ir quedando y bueno hay que esperar obviamente que oscurezca un poquito más ese es el tono del caramelo bien oscurito que no esté quemado por supuesto ya como vemos allí en pantalla ya él está tomando un poquito de color y bueno hay que dejarlo un poquito más ya ustedes van a ver la textura que debe quedar el caramelo y ya ahí toma más forma no lo debemos mover hasta este momento si lo podemos mover como para integrar todo así que de esta manera quedó miren ese color de caramelo esto lo vierto en la tortera que voy a utilizar para hacer este quesillo yo estoy utilizando una tortera de 20 centímetros esta es súper alta esta tortera si ustedes quieren que el quesillo les quede altísimo hacen el doble y les va a quedar espectacular alto y espectacular de sabor divino todo igual hacen el doble de la receta así que bueno este caramelo lo que vamos a hacer es untarlo en toda 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 la tortera para que se empregne y nos dé un color dorado dorado doradito a la hora de voltear lo dorado doradito a la parte 2 En este momento le estoy colocando papel aluminio en la parte de abajo Porque esta es una tortera desmoldable Así que si usted está usando una tortera común No es necesario que le coloque ese papel aluminio abajo Y bueno, de esta manera agregamos todo el líquido que habíamos hecho anteriormente y reservado del quesillo Y lo colocamos en la tortera Ahora sí, importante taparlo con papel aluminio O si usted tiene una quesillera Por supuesto la quesillera trae ya su tapita Así que lo que va a hacer es colocarle la tapita Así que sí, pero si lo estás haciendo de esta manera con una tortera Le colocas papel aluminio por la parte de arriba Que no le entre nada, nada, nada Que quede bien tapadito Así que de esta manera esto lo vamos a llevar al horno Importante que sea a baño maría Como lo estoy haciendo en este preciso momento Miren la bandeja tiene agua Y el quesillo para que quede súper rico debe quedar a baño maría Una vez que pasaron aproximadamente Una hora, 60 minutos Ya está listo el quesillo Miren lo que es esto Más o menos a 180 grados Así que lo que vamos a proceder es ya a desmoldarlo Obviamente luego de que está frío lo van a desmoldar Y van a ver lo maravilloso que les va a quedar Y aquí lo estamos desmoldando Y miren que divinura Miren ves, por eso es que le coloqué el papel aluminio abajo Porque era desmoldable este molde Así que bueno, miren como sale fácil Y colocarle abundante caramelo Hace que te quede una base perfecta para el quesillo Y que te quede súper planito, súper plano Y bonito Y brilloso por supuesto Así que de esta manera es como quedó este delicioso quesillo y divino Y así es como queda este delicioso quesillo Y bueno, sin más nada que decirte Espero que te haya gustado esta receta Y que me dejes un like o un comentario Si la vas a hacer en tu casa Te mando un beso Los quiero muchísimo Espero que este 2020 sea exitoso para todos Y bueno, prepara esta receta Y todas mis recetas las puedes ver aquí en mi canal Recuerda suscribirte Compartir este video Es de útil ayuda para mí Te mando un besito Sígueme a través de mis redes sociales Chao, chao Los quiero mucho Hasta la próxima Chau 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 Gracias.